Bueno, la siguiente canción es en homenaje a Ilea E. Así que nos vamos directamente para Bahía y nada. Los quiero ver a todos bailar así como están haciendo abrazos. Cuando los otros forman a Salvador de Bahía, Carnaval, vamos a conocer el verdadero globo más bello de los bellos. Vamos a ver qué tubarón. Vamos a ver. 1, 2, 3 e... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!